De todos los temporodistas del país, quisiéramos saber cuál es el estado de las carreteras ahora en Semana Santa. Con muchísimo gusto, yo les voy a explicar a ustedes las condiciones de nuestras carreteras. ¿Cómo están? ¿En qué condiciones están nuestras carreteras? Mire, por ejemplo, la carretera hacia los Andes. Quiero decir algo, compañero. Esa carretera, mire, está como majarete volteado. ¡Lisita! ¡No hay problema! ¿Ah, sí? Esa es una cosa que no tiene bache. Usted sale de acá, completamente de Caracas, ¿sí? Y chuseadito se llega hasta allá sin ningún problema. Una buena noticia. Ni pendientes, tiene que decir, completamente. ¿Otra pregunta? Mire, ingeniero, ¿y las rutas hacia Oriente? ¿Perdón? ¿Repite la pregunta? Me refiero a las carreteras de Oriente. Las carreteras de Oriente. ¿Cómo no? Esas también están en muy buen estado. Esa es una de las mejores carreteras que tenemos ahorita. Usted llega aquí mismito y después que pasa a Valoento, sigue por Caucahuita, Caucagua. Es más, no llega a Margarita por el mar, porque está el mar atravesado, pero si no, llega hasta Margarita. Entonces es completamente transitable. Se lo estoy diciendo, que si no fuera por el mar, llegara hasta Margarita. Mire, ¿y qué opina usted de la ruta hacia Los Llanos? ¿De qué? ¿Cómo, pero no? De la ruta hacia Los Llanos. También está muy buena. Usted llega a San Juan de los Morros, pasa al calabozo, pasa al sombrero. ¿El qué? El sombrero. Entonces sigue el calabozo. Usted puede agarrar para Vallela, Paco, para San Fernando de Apure, a Chagua, el Orsa, etcétera, etcétera. Eso es, mire, esa es una pizarra de guavillar, pues. Entonces es un deleite circular por allí. Mire, ingeniero, por favor. Y la costa occidental, ¿qué lo puede decir? Mire, eso es, yo no sé. Pero la gente, toda la gente que está viajando para allá me dice, coño, pero qué cosa tan maravillosa esa carretera. Ayer nada más que le saqué el freno al carro y me llevó directo allá a los únicos. Al llegar lo que hice fue frenar. ¿A dónde iba? Esa es una carretera lisa completamente. Qué maravilla, sin pendiente, ¿no? No, esa carretera, esa es una cosa que se va, se va, se va chuseadito y llega al sitio. Qué bueno. ¿Otra pregunta? Qué bueno. Bueno, quiere decir, ingeniero, que con todo lo que usted nos ha dicho, no hay ningún inconveniente para salir al interior de la República. Sí hay problema, sí hay. Sí hay problema para salir. Pero bueno, usted no nos acaba de decir que las carreteras están en perfecto estado. ¿Quién, yo? Sí, usted. Bueno, bueno, sí, dije que las carreteras están en perfecto estado, completamente. Las carreteras están lisitas, como majarete volteado. Pero el problema es salir de Caracas con esa hueca mentazón que hay en Caracas. Usted es que con ese poco de hueco que hay en Caracas, ¿usted es capaz de salir? ¿Usted sería capaz de salir? ¿Quién, yo? Ajá. No. ¿Usted? ¿Saldría? ¿Quién, yo? No, diga, ajá. No, ¿saldría usted, saldría? No. ¿Tú saldrías? No. ¿Tú? ¿Quién, yo? Ajá. ¿Saldrías tú? Independientemente. ¿Tú saldrías? No. ¿Tú saldrías? No. ¿Nadie saldría? ¿Saldrías tú? ¿Quién, yo? ¿Sí, tú saldrías? No. No saldría nadie. ¿Quién saldría? Nadie sale. Es un suicidio salir de Caracas con esa hueca mentazón. ¿Un? Suicidio. Ah, disculpe.